Yo, Luis, te recibo a ti, Graciela, como esposa y prometo serte fiel, en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Graciela, te recibo a ti, Luis, como esposa y prometo serte fiel, en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. I'm bound to nothing, all the places that will go. I'm bound to nothing, all the places that will go. I'm bound to nothing, I'm bound to nothing but you. I'm bound to nothing but you. I'm bound to nothing but you. ¡Gracias por ver el video!